Amaya Valdemoro, peregrina, ¿dónde vamos a estar? Oye, que nos ha reclutado Moncho, va a ir contigo. Sí, la llamada de Moncho y la llamada del Santo Santiago. La hemos notado en nuestro corazón y en nuestras piernas y vamos a ir a caminar contigo en el camino de Santiago. La última etapa, a ver qué zapatillas me llevas. Eso es importante, cuidadín, ahí estaremos. Ánima, Amaya. Bombús, oradoilo, allí vamos también.